¿Qué sucede cuando la arquera de hielo mata un campeón? Que se comete un asesinato ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Espero que bien Yo hoy me he levantado bastante temprano y he decidido ponerme a editar un vídeo Aunque ya sea la 1 o las 2 a la hora que este vídeo se suba, no sé Yo me levantaba eso de las 8 o 9 esta mañana Y bueno, he ido a los vídeos que tenía y este es el más reciente que tengo, de los últimos grabados Y he dicho, ¿por qué no? Vamos a subirlo, vamos a hacer algo Por cierto, hoy un vídeo ha llegado a las 4.000 visitas Muchas gracias, la verdad, porque nunca pensé que este vídeo diera para tanto La verdad, no sé, me sorprende bastante, pero bueno, en fin, solo eso Por cierto, si os ha hecho reír el chistecillo de Ase, dadle a like, no os olvidéis Y bueno, vamos con este vídeo de hoy En el que hoy os traigo a nuestro señor y amigo Maestro G Que la verdad que no es un campeón que tenga muchas mecánicas, que digamos Pero bueno, a mí me resulta bastante divertido Y mucho respeto para todos esos bronzas Maestro G, de corazón, de verdad Mucho respeto para vosotros Sois unos toca-pelotas en la grieta, pero mucho respeto Y bueno, continuemos La última vez que jugué a este campeón Aparte de este vídeo Que lo he cogido estos días para subir algo diferente al canal No voy a subir siempre los mismos campeones Porque si subiera solo los vídeos de los campeones que juego Entonces la variedad del canal Sería muy poquita, muy poquita Pero bueno, lo que os estaba comentando La última vez que jugué a este campeón Fue por allá por los niveles 15-20 Y ahora lo he vuelto a jugar Y debido a que llevo bastantes horas del LoL Más que cuando era nivel 15 Pues como que estoy más roto ahora con el campeón Que antes, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque supongo que antes no tendría las mismas mecánicas Que hoy en día tengo del LoL No lo entendía igual que ahora Que no significa que ahora sea un puto challenger Ni mucho menos Ni un oro tampoco Ojalá, me encantaría, ¿no? Pero de lo noob que era A lo noob que soy ahora Pues hay un paso Y yo creo que La verdad que es bastante grande Así que nada Eso es lo que quería comentaros Así Sobre Maestro G Que ahora lo he cogido Y me ha parecido Pues A ver, antes también me parecía fácil, ¿no? Pero ahora me ha parecido la risa Porque estás acostumbrado a que te maten en las rankets O a reventarles, ¿no? Pero No sé Hace poco me acuerdo Jugando con un amigo Estábamos echando unas normales Y Y él es challenger, ¿no? Y Uy, perdón, challenger Se me va la pinza Perdón, perdón El chaval es platino Y él Cogió y se coge allí Y digo ¿Pero por qué te coges allí? Y dice Bueno, ¿qué más da? Y total Jugar un G Que jugar un otro campeón ¿Qué más dará? Si en estas ligas Porque estaba en una cuenta Smooth de estas Que es menos nivel Dice En estas ligas Con lo fácil Carrileas Y con todo ¿Sabes? En verdad Tiene razón Porque aquí la gente Es menos experienciada Y por muy bien Que lleves a un pedazo De campeón pro Lo mismo O sea, pro me refiero A que es más difícil De jugar, ¿no? Lo mismo te llega Alguien con un maestro Y te destruye A mí, por ejemplo A Kalista Kalista que es una campeona Que tiene unas mecánicas Bastante dificultosas Yo la llevo bien, ¿no? Pero me da una rabia Un coraje Cuando se me acerca Un maestro Y de mierda Y me mata O sea, no os lo podéis Ni llegar a imaginar, ¿no? Y bueno Lo que os estaba contando Eh, no sé Nadie hace maestro, ¿no? En este juego La maestría se obtiene Con la práctica Y en el caso del LOL Como muchos ya sabéis Son horas y horas Un challenger ¿Cuántas horas puede tener Echadas a este juego? Yo creo que muchísimas No sé Maestro G Igual que dicen Algunos amigos míos Ah, pero es que maestro G Es un noob champ Aunque sea muy noob champ Hay que saber Ejecutar las mecánicas ¿Sabéis? Un momentito Vale, perdonad, eh Que me haya callado así De repente Es que de repente Me ha empezado a sonar Una mierda Que tenía abierta De YouTube Y me desconcentra un poco De lo que os estaba contando ¿Dónde me he quedado? Estaba hablando en las mecánicas Sí, por ejemplo Yo Me voy a explicar Con esto de las mecánicas Yo me acuerdo Cuando jugaba el juego Hace mucho Jugaba Trindamer Y la E de Trindamer Algunos lo sabréis Otros si no la habéis jugado Pues no Cuanto más alejes el cursor Más lejos llegas Si el cursor lo pones justo Enfrente a tus pies Va a saltar hasta ahí Y no se va a mover más Entonces La gente A veces se coge un Trindamer Sin saber jugarlo Que ya ves tú Lo único que tienes que hacer Es alejar la E Sí, pero es que no lo saben Entonces Hace mucho Jugar en campeón O no jugarlo ¿Entendéis? Es lo que os quería Transmitir en principio Con este vídeo Yo Estos dos partidas Que me he echado con Maestro G Que os he subido dos vídeos No es que sepa Manejar muy bien a Maestro G Pero ahora tengo más mecánicas Que antes Y tampoco es que sea un campeón Súper complicado El único que hay que saber De él Es que con la Q Esquivas las habilidades Y por ejemplo Vas a gancar a una Aria en línea O a una Lux Que te pueden tirar el beso O la jaula La trampa Pues lo que tienes que hacer Es usar la Q Justo antes de que Ella te dé con la habilidad Y así esquivamos Porque de repente Como que desaparece Maestro G Pega a cuatro A cuatro minions O aliados O campeones enemigos O lo que sea Y luego vuelve a aparecer Pues Esas cosillas Antes de coger un campeón Que no sabéis Entender qué es lo que le hace Especial Porque es así Y bueno Con esto Yo creo que ya me he sobre extendido El vídeo ya se ha acabado Tendré que dejaros ahora Lo típico de Aquí os dejo dos vídeos Para que los veáis Si queréis Y si no pues no Y bueno Pediros que Si os ha gustado este vídeo Dar a like Y si no estáis suscritos Suscribiros Y si se lo podéis pasar A algún amigo Para que lleguemos antes A los 500 Estaría Estaría de lujo Así que bueno Muchas gracias Que ya casi somos 500 Y hasta el próximo vídeo Chavales Hasta luego